Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo para ayudar al canal ¿Por qué? Porque este vídeo está rellenito de anuncios Mi recomendación si quieres ver de verdad este partido Pues te aconsejo ir a la descripción y pinchar en el link que os habré dejado Puesto que está este mismo vídeo pero sin anuncios en oculto Así que podéis ir perfectamente Pero si queréis ayudarme económicamente Pues podéis dejar este vídeo reproduciéndolo y tal No una vez, dos veces, cuatro veces y me ayudaría un montón Así que nada, dicho esto, comenzamos Hola a todos, soy DonPJC y esto es un vídeo de TopSpin4 Y estamos aquí con Federer contra Nadal ¿Para qué? Para desbloquear el juego está en normal Por lo que va a ser súper sencillo ganar Y está en normal ¿Por qué? Porque mi objetivo aquí Que está a tres juegos Perdón, sí, tres set a tres juegos cada set Y bueno, pues mi objetivo ¿Cuál es? Muy sencillo, desbloquear la ropa, la tercera ropa de Federer Que se desbloquea así Así que vamos a ello Por eso pues esto es normal Y no es muy difícil Ya le gustaría Pero me parece que así no se puede desbloquear Aunque ahora que lo piense Si lo puedo hacer es muy difícil Y también ganas Deberían dejar desbloquearlo En fin Vamos a ello Le he puesto algunos Bueno, la ropa secundaria que tienen Tanto Federer como Nadal Nadal tiene la amarillita Y Federer la roja ¿No? Como estáis viendo Me parece que Nadal se puede bloquear Una que es verde Con los pantalones gris En plan cuadro Que son un poquillo feos Pero bueno Y la de Federer La verdad es que no me acuerdo Así que nada Vamos a ello Tengo puesto lo que viene siendo El indicador Madre mía En normal Esto va a ser súper Súper sensiuti Vámonos Ahí está Atacando la bola Cojones Atacando la bola Claro que sí Voy a dejar un poquito también Las animaciones Ya está Es que me cago en panini Pues igual debería haberlo puesto Muy difícil Uy Ya lo he visto yo Ya lo he visto yo La dejada Como no se haga bien O perfecta No suele salir Muy bien que digamos Pero bueno Vamos a sacar duro ¿No? Ahí está Toma chaval Ok Pues nada Restamos Vamos a dejar Como digo Vamos a dejar un poquito Las animaciones Porque también me interesa Llegar a los 10 minutos En este vídeo Ya sabéis por qué Y bueno Pues Vamos a ello Vamos también el público Vemos un poquito todo ¿No? Los oídos y demás Voy a callarme un poco También ¿Lo veis? Tengo que pillarle El timing Que hace tiempo Que no juego Bastante tiempo Que no juego Fijaos las sombras De la raqueta Gente En nada En nada Vais a tener La crítica Y de verdad Uy Se hace Uy Me lo he comido No sé Si se hace Con algo Estrecial No sé Le he dado al cuadrado Es que no sé Cómo hay que hacer El gran Willy Recuerdo que antes Me salía siempre Cuando me hacían un globo Madre mía A media pista No es muy buena idea Vamos a acostumbrarnos Un poquito De los golpes Gente Lo voy a ir muy pronto Ahí está Madre mía Es que es normal Es que madre mía Y la pilla A ver si subo Es que va perfecto Tío Qué lástima Fijaos el listado Cómo sube Fijaos el listado Cómo ha subido Brutalísimo Bueno pues 2-0 Mi señor Vamos a hacer lo típico Vamos Un globito Coño ya Que me hagas un globito No debería decir Palabrotas Va tío Es que podemos Mantener ahí Un peloteo Y yo es que En la leche Jolines Y aún así Ahora Bueno Ahora no Y antes Me fijo Tengo que poner A parir A este juego Lo tengo que poner Para mí es el mejor juego Para mí es el mejor juego A ver no he probado todo Lógicamente Pero de los que he jugado Para mí es el mejor Por la jugabilidad ¿Vale? Por la jugabilidad Sé que hay otros que Bueno pues tienen más jugadores Que tienen El mejor sonido Que No sé Todo es casi mejor Pero la jugabilidad Se queda un poco más atrás Por eso para mí Este es mejor Vale pues Primer set Ganado Sí señor A tres juegos Ahí lo vemos Ganada Desintomitado Y todo Que me ha ganado Aquí el Suizo Buah tío Es que es Brutal Brutal Gente Brutal Tengo que poner a pared El juego Sin duda O sea Tengo que hacer una crítica Quiero decir Una crítica Como la que vais a ver Quizás Hoy O si no A más tardar Mañana Porque está ya A puntito La crítica Qué ganitas Qué ganitas Que la tendré Quizás Al final Del Del vídeo Y eso Como recomendada La crítica Del Tennis World Tour Gente Espero que os Encante No lo siguiente Bien Ahí la he pillado Ahí eh Ahí la he pillado Ahí Bueno Tres puntos De brecha Vamos a intentar Señor Paralelo Vámonos Vámonos Vamos a hacer Algunos globos Gente La he liado La he liado Ahí tenía De haber hecho Ya el globos Pero Le he dado El listado A nadar Se la ha escapada Porque Está en normal No llega ¿No? Ah Madre mía Ahí ha dado Ahí ha dado Ángulo No 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 Me he ido Para arriba Gente Me he equivocado Le he dado R1 Que es como Para subir a la red En vez de darle En vez de darle En vez de no darle A R1 Ahí está Venga Sube amigo Ahí está Ahí está Perfecto No sé si va a llegar Pero lo he hecho Lo he hecho demasiado bien La he hecho demasiado bien Uy Madre mía Como levanta la mano El amigo Se da muy Muy tarde Muy tarde Otra vez Que soy imbécil He tirado Dos tiritos Nadal Bastante decente Uy Tenemos Una cosa Que me gusta Un montón Ahora lo enseñaré A ver si me da tiempo Y tirar la bola Un poquito más Floja Está subiendo A la red Venga Ahí no lo he hecho También Ojito Vámonos Ojo Que lástima Tío Que lástima ¿Lo ves? Es uno de los puntos negativos Que yo siempre he dicho De este juego Que es que Cuando va fuera Ya no le puedes dar A la bola Y eso por ejemplo No sé que juego Lo tenía Que estaba bastante bien El Ostras O mejor era El tenis world tour Y eso me lo he puesto En la crítica Porque se me olvida Por completo Tendré que mirarlo O era el outenis No recuerdo Pero uno de esos dos Todos lo tenía Y estaba bastante bien O sea Eso está bastante bien Si crees que va fuera Le puedes dar No llegas Tío Te he pillado Contra pie Te he pillado Un poquito Contra pie Gente Qué lástima Fijad las pisadas Que también están En el centro Porque es donde hemos ido Igual que Nadal Uy No le da Igual que Nadal También tiene En el centro Sobre todo A la derecha Porque es donde más Ha estado En el centro A la derecha En su derecha Quiero decir Madre mía Nadal Manco Esto es normal Tío La verdad Que la dificultad Normal debería ser Un poquito más difícil Creo yo Al menos No me la echan Siempre a mí Ya está Es que están Así Y aún así No he estado jugando Concentrada En plan Para darle Siempre Perfecto Y todo el rollo ¿Lo ves? Me encanta Tío El jefe Está genial Y aquí la tira Fuera Yo le iba a dar Le quería dar Pero no me dejaba La máquina Qué lástima Ahora se agacha ¿No? No No se agacha Vale Has desbloqueado Equipamiento De Federer Sí señor El tercero Pues Pues Supongo que No sé Querréis ver Otra parte útil De este tipo Sacando los equipamientos De diferentes tenistas Así más reconocidos Y femeninos También Ojito Porque Serena Pues creo que Estaría bien ¿No? El de sacarlo también Así que Nada Ahí veis un poquito Las estadísticas No hay mucho más Que añadir Y bueno Podemos volver a jugar Lo cual está bien Porque nos ahorra El tiempo de carga Nos ahorra El seleccionar Todo de nuevo Si queremos Pero en mi caso No Así que Nada Lo dicho Muchísimas Muchísimas Gracias Si habéis visto Este vídeo Completo Sin el corte Del principio Si habéis visto Los dos saludos Ya me entendéis Muchísimas gracias Si habéis apoyado Y Y si no Pues no pasa nada Oye Cada uno Hace lo que quiere En fin Lo dicho Un saludo Y hasta más Vamos a ver Adiós Adiós Espérate 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 Amigo Vamos a ver El tercer equipamiento De Federer No nos vamos a quedar Ahí con las ganas Digo yo Digo yo Vamos a ello Cárgate Rapidutis Porfa Please Gracias A ver Morado Vale Ok No está mal No está mal La próxima vez Jugaremos Contra él Seguramente En morado Yo 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 lo veo Estupendamente En fin Lo dicho Muchas gracias Un saludo Y hasta más Ver Adiós Por cierto Me podéis dejar Otra vez por cierto Me podéis dejar A quien queréis Que Con el que juguemos En el próximo partido El equipamiento Que queréis Lo que sea El tercero de nada Bueno Están todos Vale Están todos aquí Sin Sin Haberlo Desbloqueado Solamente Desbloqueado El de Federer Así que Podéis elegir Que tenista Queréis Que desbloque Así que Nada Ahora sí que sí Hasta más Ver Adiós